Y en esta última parte, quedaros aquí por favor, no tengo muy claro cómo lo teníamos pensado hacer, pero veo ahí al fondo, bueno no veo a nadie, pero Leo, Mariano, Charlie, todos los que estéis por ahí arriba, ¿podríais bajar por favor? O Blas también, te puedes acercar. Y también quiero dar las gracias y quiero que deis un aplauso a la gente que está y que se ha tirado todo el día trabajando para que este evento sea el mejor posible o que haya salido lo mejor posible, pues a Gema, a David Vaquero, a David García, a David Osteso, a Carlos, a Charlie, al otro Carlos, a Pedro, a Daniel que ha estado ahí, a Víctor, a Lara. Mariano, Leo, Charlie, etc. Pues a mí yo al menos sí les voy a dar un aplauso. Muchísimas gracias tíos porque no es fácil. Entonces había, teóricamente deberíamos de tener dos micrófonos. Ah, los hay. Si no, Carlos, sí, vas a moverte tú un poco para ello. Entonces, preguntarnos. Llega el momento, este horrible, en donde yo espero que tengáis preguntas porque si no, esto queda muy mal. Entonces, por favor, dudas, preguntas de porfolio, de Deiser, de nosotros. Sí, ahí empezamos. Gracias. Hola. Yo tenía varias preguntas y voy a empezar por una muy sencilla que es servidez. Ya lo comenté antes con Hugo, creo, o David, no sé muy bien. Y nosotros estamos en el contexto de que tenemos un servicio de mantenimiento con muchos clientes, ¿vale? Y queremos tener una cola multiproyecto o que recopile, digamos, todos los paneles de clientes que tenemos en distintos proyectos. No sé si eso es posible o se puede hacer alguna buena solución. Leo, Mariano, que estáis más metidos. Buenas. En principio, cada service desk va por proyecto y tiene un proyecto asociado. Entonces, las colas pertenecen a un service desk y, por lo tanto, pertenecen a un proyecto. Así que, tal cual viene ir a service desk por defecto, no podrías hacerlo. Yo me iría más en ese caso o a modelarlo de otra forma o a utilizar un dashboard con gadgets para coger la demanda de varios proyectos o a un tablero Kanban para poder hacer eso. Pero las colas son por service desk y un service desk está asociado a un proyecto de Jira. Entonces, por defecto no se puede. Vale. ¿Continuo? ¿Puedo seguir? Otra pregunta venía con el tema de traducción de Jira. Nos estamos encontrando que cuando queremos traducir Jira, en este caso nuestro a USA, a Estados Unidos, no podemos traducir los valores que tienen los combos. No sabemos si hay una solución inmediata por parte de Atlassian para cubrir eso o hay algún plugin que pueda cubrir esa traducción. No, a nivel de valor, hay un plugin que te permite traducir prácticamente toda la aplicación. El problema que tienen los valores es que no están etiquetados, no llevan label por detrás. Por tanto, aunque lo intentes hacer con el Product Translation, que es el producto que proporciona Atlassian, el laboratorio de Atlassian para la traducción, a día de hoy los valores no se pueden traducir. ¿Cuál sería la única opción? Que si quisieras traducirlos, meterle una capa a Javascript con un Behaviors que traduzcas en tiempo de ejecución. Puedes hacer un desarrollo, desarrollar un add-on y subirlo a Marketplace. Pero es algo bastante útil y seguro que sería bastante demandado y utilizado. Ya termino básicamente. Otra pregunta vendría en la relación de que una vez que hemos cerrado una ISU, no conseguimos la forma de que no se pueda editar. ¿Hay alguna forma de evitar eso? Sí, eso sí que es sencillo. Hay una propiedad de los estados que es Jira ISO editable, lo pones a false y con eso evitas que se pueda editar. ¿Pero por el Skirrana o dentro del propio Jira? No, 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 es configuración pura. Dentro del propio Jira te vas al workflow, pinchas en el estado y le pones la propiedad. Y ya no te permite que nadie modifique esa ISO. Exacto. Puedes además establecerlo en determinados estados, porque es una propiedad de un estado en concreto. Puedes ponerlo en todos o en un estado o en un concreto. Es decir, en este estado no es editable, pero luego sí, por ejemplo. Si miras el workflow por defecto, si el workflow por defecto de Jira, si te vas al estado close, ahí lo tienes. Tienes la propiedad, básicamente es Jira.ISU.editable y el valor es false. Y ya está. Vale, pues eso lo tengo en cuenta. Y ya la última, ya no me escaparo más. También le preguntaba antes, era por el tema de Confluence. Nosotros tenemos el dilema de que queremos subir attachment en Jira y que directamente suma a Confluence. Ya me habéis comentado que en principio no hay solución. No sé si podéis mirar algo. O sea, la idea es, adjunto un fichero en Jira y quiero que suba a Confluence. Sin tener que subir a Confluence y hacer link de alguna manera. Habría que hacer desarrollo a medida. Hay desarrollo a medida, ¿no? No hay forma de plugin ni nada por el estilo. En principio no. Ok. Pues muchas gracias, ¿eh? Más preguntas. Si no me las he empezado, las he empezado a lanzar yo, ¿eh? Que tengo varias además. Yo. Pero luego, más tarde. Quiero que hablen todos. Buenas. A ver, sobre el plugin de las automatizaciones de test, es solo para que me expliquéis un poquito a ver qué diferencias puede haber entre, vamos a suponer un escenario en el que tengo Jira, tengo Bitbucket y tengo Bamboo. Bamboo como servidor de integración continua, con sus stages de test, de construcción y de subida a Nexus, por ejemplo, en el que se lanzan los test. ¿Qué me aportaría? Tener un plugin de testeo separado de Bamboo, por decirlo de una manera. O sea, quitar los test de Bamboo y meterlos en Jira. Vale. Los test de Bamboo generalmente van a ser test unitarios. Y lo que te proporciona ese plugin es integración con los test que hayas definido a nivel funcional o de aceptación en estas herramientas, que aunque no lo he dicho, se sobreentiende. Son plugins que básicamente cubren la capa funcional. Son pruebas de aceptación. Son las pruebas que ejecuta un humano y que luego reporta el resultado. Bueno, el hecho de que ello, por ejemplo, integre mediante Selenium, mediante alguna integración o un script con Selenium, y los resultados de Selenium se incorporen al plugin, esa integración con Bamboo lo que va a hacer es que Bamboo sepa si los test funcionales han pasado o no, del mismo modo que haces con los unitarios. ¿Vale? Con JUnit, con NUnit. Entonces, básicamente, es meter una capa más en el stage de test en Bamboo, la capa funcional. Básicamente, sería esa la ventaja. ¿Por ahí hay alguna que sé que haya en Twitter? Voy a luego la preguntar. Sí. Hola. Yo quería preguntar si sabéis de algún plugin o de alguna manera de sincronizar dos estados, de sincronizar los estados de unas issues enlazadas. No de subtareas, sino de issues enlazadas. Si hay alguna manera fácil. Sí, bueno, la solución más fácil o la más probablemente que tenemos todas sería por un script runner. Con el script runner puedes hacer un script. Pero sí que tienes posibilidades, incluso en Jira distintos, Backbone, es una solución, por ejemplo, si tienes Jira distintos, instancias distintas de Jira, puedes incluso llegar a automatizar la posibilidad de que si pasa algo en un Jira, en el otro Jira también se automatice. Backbone es uno, Exalate es otro, acá hay soluciones. Y dentro del propio Jira también, creo recordar que el Create on Translation, o Update, hay uno que es Update on Translation, de Bob Swift creo que también es, y también te permite actualizar. La versión de Service, las últimas versiones de Service Desk, con eso que habéis visto esta mañana, de la parte de Automation, Automation, perdón, incorpora la posibilidad de que, si tienes una ISO hermana, una ISO enlazada, por ejemplo, si tienes la parte de Service Desk, la parte de demanda, la parte de soporte en un proyecto, y tienes la parte de desarrollo en otro proyecto, si desarrollo cierra la petición, por ejemplo, que su petición enlazada, que es la de soporte, también se cierra automáticamente, o que pase al estado de pendiente por el cliente, lo que sea. Ok. Y luego quería decirle a la persona que ha hablado antes, que quería que planteaba una ventanilla única de Service Desk, si ha probado crear un proyecto enlazando a un Service Desk, con unos custom fill o algo que directamente lea la cantidad de proyectos que hay, y tú directamente en un solo proyecto, cuando vas a catalogar esa entrada, en la transición decir que te cree el ticket en el proyecto que pertenezca. Sería una solución así, un poco rudimentaria, pero a lo mejor os puede valer. Ahí detrás, bueno, vais. Hola. Mi duda es de Cefir. La opción que hay de trazabilidad, que te muestra del requisito, al caso de prueba al defecto, la parte visual, que es como una pelotita que le das y se va abriendo, si tú configuras otro tipo de items, en vez del que viene por defecto, que es requirement, ¿configuras otro? ¿Hay alguna posibilidad de customizar esa opción de trazabilidad para que te aparezcan? Sí, en Cefir se puede configurar el tipo de requisito. De hecho, Cefir no incorpora el concepto requisito. Lo utiliza de Giro. Por lo tanto, tú puedes configurar cuál es el concepto de requisito dentro de tu conjunto de issue types. Puedes decir que es una historia de usuario, un requirement, el issue type que tú quieras. Pero en la opción de trazabilidad que viene de requisito de defecto o de defecto de requisito, solo te vienen esas dos opciones para hacer el gráfico este. Sí. ¿Existe alguna opción para que ese gráfico puedas decir desde donde yo seleccione que en vez de requisito sea un requisito funcional u otro que yo haya definido hacia el defecto? ¿No tener que coger el tipo requisito al defecto? Yo creo que sí. De hecho, es que el tipo lo puedes elegir. De hecho, el concepto requisito como tal no viene en Giro por defecto. Es decir, el que venga ahí es porque si te viene requisito es porque tienes tú un issue type de tipo requisito. Requirement. Requirement. Pero no. Requirement no es un tipo por defecto de Giro. No es un tipo de Giro. Normalmente, por otra cosa, ¿lo configuraste tú o te lo has encontrado? Pues es que como he hecho tantas pruebas y otra gente ya no sé si venía o no venía. El concepto requirement de esa tabla es un desplegable que te permite elegir cualquier... Puedes poner una new feature, puedes poner un improvement, que son los que sí que vienen por defecto, un bug, bueno, un bug no tengo el bug serial, el defecto, dentro de los alternativos o cualquier issue type personalizado. Por lo tanto, lo más normal si estás utilizando un concepto ágil es que pongas una épica, una user story o un functional requirement si lo tienes metido en gestión tradicional de requisitos como ítem de la capa de requisito. Es verdad que solo te deja elegir uno. Si quisieras tener varios tipos tendrías que a lo mejor hacerte dos tipos de matriz diferentes pero en principio sí que te deja elegir el issue type que tú quieras. Igual que a la derecha si no quieres usar el bug que es el que vendrá por defecto y tú te has creado un issue type de tipo defect pues también puedes utilizar ese defect o incident o lo que tú quieras como bug asociable a las ejecuciones fallidas. Pues lo miraré porque... Son desplegables. Hablo de cabeza también, pero es que... De hecho el requirement es muy difícil que te esfuerce porque ese issue type no lo incorpora ni gira por defecto ni lo incorpora Zephyr como add-on. No existe el requirement en gira por defecto. Me dicen que tenemos diez minutos para más preguntas. Una cosa al respecto. No sé si lo has probado. Existe... Hay un add-on de reports for Zephyr adicional que a lo mejor te puede aportar información adicional. Porque lo que yo no sé si tú te refieres a poder en tiempo real en el momento que generas el informe poder elegir esas opciones. Porque lo que estaba comentando Luis es algo estático de la configuración, pero no en el momento que generas el informe poder elegir. Sí, eso es. Dinámicamente no. Dinámicamente no. Sería en la configuración del gadget o del informe. En ese caso del report, que es un report. Pero una vez generado el report no es dinámico. Y si no te valiese ese add-on de reports for Zephyr pues te podrías llegar a hacer un reporte a medida. Pero si no lo miro yo os puedo escribir exactamente porque a lo mejor no se me ha expresado mal. No lo sé. Si no... Sí, sí. Bueno, escríbenos y te lo mira por nosotros lo que necesites. De acuerdo, gracias. Bueno, no está dicho pero vamos, hay un entorno de soporte que es muy fácil de recordar. Si estáis apuntando, apuntando. gira.deyser.com Es como el dominio de dyser.com pero con gira delante. A mí podéis pedirnos cualquier cosa, consultas, etcétera, las podéis hacer ahí. Sobre todo ahora con el feedback de este evento pues cualquier pregunta en concreto que nos queréis hacer o a cualquier correo personal si lo sabéis y tenéis contacto habitual con cualquiera de nosotros y si no, pues en nuestro gira nos lo reportáis y se resuelve. Es el tipo de dudas. Buenas. Sobre la parte de Confluence lo que tiene que ver con las versionadas de los documentos. Entonces, ahí creo haber visto que ya se puede versionar el documento. Cada vez que almacenas 1-1, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14. Esa parte ya viene en la última versión de Confluence, en la 6.0. No, todavía no es incorporada. Esa parte más de es que esor documental, de poder versionar el documento cuando tú decidas. Pasa un poco también con el contenido, que es uno de los grandes problemas que tiene Confluence, que ahora con el tema del draft por lo menos se da un salto porque no, cuando tienes múltiples equipos trabajando, cada vez que guardas equivocas en una coma y guardas, el sistema de guarda automáticamente una versión. Esa parte, a nivel de contenido sí que la vamos a tener con la parte de los drafts, pero a nivel de documento no. La parte de gestos documental todavía no está. Vale, vale, vale. Pues nada. Es que pensé que era la funcionalidad. No, es a nivel de contenido. Seguro. O sea, junto a lo persiona, ¿no? Más preguntas que yo no veo. Supongo que hay manos levantadas. Ah, vale. Pero sí quiero... Solo veo un foco que me... como si me pidiese explicaciones de algo. Hola. Yo tengo un par de preguntas pero una es muy corta, ¿vale? Relacionado con lo que ha comentado Leo de la parte nueva de Service Desk de Automatium que te permite tener relacionadas issues de tu Service Desk con las que están en proyectos de desarrollo y que transiten a la vez. ¿Esto lo puedes hacer solo si tienes instalados los dos en la misma instancia o también si están en instancias separadas? Sí, esas... De esas grandes preguntas y esas cosas que cuando nace... Cuando el año pasado las han dividido los productos una de las cosas en las que se pudo generar confusión es que parecía que podías tener Jira Service Desk en una instancia, Jira Software en otra instancia, poderlos enganchar y magia. A día de hoy Jira Service Desk y Jira Software si quieres hacer uso de la funcionalidad tanto de automatismo como la de escalado tiene que estar en la misma instancia. Tiene que ser en la misma instancia Jira. Si quieres que sean distintas instancias ya te tienes que ir a un Backbone o un... Exale. Si tiene forma comercial y distintos productos pero en realidad son diferentes niveles de licencia en la misma instancia al final pero es la misma instancia para interoperar juntos tiene que ser la misma instancia. Es una pena. Y la otra pregunta... Perdón, un segundo. Lo que no te hace falta es que sea entre Jira Service Desk y Jira Software. Podrían ser dos proyectos Jira Software, dos proyectos Jira Core porque puedes... No, porque puedes utilizar el plugin Automation que existe también en el Marketplace y que es como el Automation de Service Desk pero para toda la instancia y además es gratuito. Ese es el de Labs, ¿no? El de Atlassian Labs. Exacto. Eso es. Bueno, y la otra pregunta... Bueno, no se corta. La otra pregunta es nosotros queremos poner Gantt en los proyectos en Jira. Nos lo pide mucha gente. ¿Qué plugin pongo? ¿Big Picture o Portfolio? ¿Solo Gantt? Depende. ¿Solo Gantt? Solo Gantt... En principio sí. Big Gantt. Big Gantt. Si solo necesitas un Gantt pon Big Gantt porque ir a Big Picture, ir a Big Picture Enterprise o ir a Portfolio es otra historia. El consejo quizás... Hay otros plugins de Gantt, hay cinco o seis soluciones de Gantt pero nuestro consejo es que vayáis a Big Gantt. Si es solo Vista Gantt. Otra cosa es que quieras ya... Aparte de la Vista Gantt, quieras gestión de lo que proporcionan ya en la capa. Pero si es solo la Vista de Issues en formato Gantt... No solo la visión. Es, por ejemplo, sí, la visión pero que yo, por ejemplo, pueda arrastrar una tarea, pueda hacer que dependa de otra. Lo que puedo hacer con un project, tener esa vista de project en Jira... Con lo mismo... Al nivel de project no llega... Al nivel de project, al 100% no llega ninguno. Pero lo que es lo que tú has dicho... El desoyate que se acaba de hacer con... Las tareas básicas de alargar el final, acortar el principio, mover, arrastrando las fechas o linkar, sí, eso sí. Luego ya si lo que quieres hacer es planificación, camino CPM automático y todo esto, pues no. Calculo CPM o ruta crítica, eso no. Básicamente la principal diferencia entre... Bueno, Big Enterprise incorpora muchas más cosas pero entre Big Gantt y Big Picture es que Big Gantt solo te da el Gantt y Big Picture te da la parte de la matriz de riesgos, la parte de capacidad y la parte de roadmaps. Gracias. ¿Más preguntas? Ahí. Cinco minutos más. Yo creo que para tres puede dar. Yo me estoy quedando sin voz. A ver y Carlos. O sea que podéis aprovecharos. Hola, tenía un par de preguntas. Una era sobre el tema de los roles. Cuando se definen roles en Jira al final se comparten para todos los proyectos. ¿Hay alguna manera de que se mantenga visibilidad por proyecto o está en el roadmaps de Jira? No sé si a lo mejor esta pregunta va más para hablar. No, bueno, no sé si Blas si sabe a ese nivel. Lo que sí tienes es en la versión 7 la facilidad o la posibilidad de que en cada proyecto tú decidas qué roles usar. No entras en la parte de roles de un proyecto y ver ahí pues si tienes 40 roles 40 roles te salen. En cada proyecto en la versión 7 ¿no Mariano? 7. En la versión 7 tú puedes elegir qué roles usas y ya está. Entonces cuando entras en el apartado de roles solo ves aquellos roles que estás usando. pero la visibilidad o sea si se verán al final los roles se pueden ver. No, tú si entras si solamente estás usando dos roles si entras en el apartado de roles del proyecto solamente vas a ver esas dos líneas. Luego lo que pasa es que si quieres añadir una nueva persona al equipo a la hora de añadirla no le añades a un rol sino que decides nueva persona en el equipo añadir te sale el desplegable de roles que quieres usar. Eso sí. Vale. Gracias. La otra pregunta que tengo es acerca del versionado de proyecto donde está el concepto de release y versión pensado en proyectos OSGIC donde existen los bundles. Por ejemplo una release sería una entrega a ver un aplicativo donde está formado por un montón de bundles donde cada bundle tiene su propio versionado. Entonces al final estamos manejando dos conceptos. Release que sería el equivalente al de versión de Jira y luego como digamos un concepto de component que también tendría su propio versionado. Entonces no sé si hay alguna manera de mantener ese si por ejemplo asociáramos la vida de un bundle a un componente de Jira si tuviera también el versionado. La respuesta fácil es subir el componente a nivel de proyecto. Tienen tantos proyectos como components tengan. Esa es la respuesta fácil. Tienes otras opciones como es hay algunos plugins que te permiten incorporar información a nivel de componente. El problema es que toda esa información por ejemplo si la quieres usar en un portfolio no puedes. Si la quieres utilizar en algún plugin no puedes. Nuestro consejo siempre va a ser a nivel de configuración. Eso tiene que ver también a nivel de modelado. Todo aquello que tenga una versión tiene que ser un proyecto. De acuerdo, gracias. De hecho pensamos en su día igual que se pensó cuando el concepto apareció al de Profils fue una especie de component fields. Intentar meter también a nivel de componente o versión campos a medida. Pero al final serían explotables desde el punto de vista del usuario pero claro ningún plugin se va a enterar que eso existe. Por lo tanto tampoco lo puedes explotar a nivel de otros plugins que planifiquen, etc. Estaba Carlos por ahí. un par de preguntas más. Bueno, ya que se ha abierto el melón de Portfolio de Big Picture y demás yo voy a enlazar una serie de preguntas que las podríais ir respondiendo. No, no, no. Pero la respuesta es muy fácil porque si es un sí o es un no en el momento que haya un no ya no hay más preguntas. La primera pregunta es ¿hasta qué punto vosotros ya tenéis experiencia de campo en implantar Big Picture, Big Gant o Portfolio en clientes concretos? Big Picture Sí. Sí, ¿no? Ibas a decir que sí. Big Picture sí, llevamos dos, tres años de experiencia con Big Picture, con Big Gant. Big Gant lo bueno que tienes que es más sencillo y Portfolio la realidad es que la versión 1.0 nos hemos dado de cabeza para intentar implantarla y cuando llegábamos a los sitios lo que decíamos a los clientes es esto no te vale. Pero no es el concepto, no pasas de ahí. Vale, fenomenal. Con la 2.0 desde junio hasta ahora sí que estamos en dos proyectos. Vale. En alguno de esos clientes habéis tenido os habéis encontrado supongo con posiblemente una herramienta con el que ya se realiza cierta gestión de alto nivel. Es decir, una herramienta BPM de tipo Clarity o cualquier otra del sector Project Server, etc. Yo no sé si esas implantaciones que habéis hecho han llevado a la sustitución de una herramienta por otra. Si ha sido el caso La más quizás es en la que estamos una de las implantaciones en la que estamos que estamos sustituyendo a HA no sé si lo conocéis es también un producto para gestión de roadmaps bastante similar a porfolio por porfolio. Sí, pero no es PPM claro, no es PPM está porfolio está en el contexto o ámbito del PPM pero no es una herramienta full PPM. Bueno, ya, pero tienes otros plugins como Tempo Budget hemos visto. Sí, pero luego entre ellos no sé al final no tienes una solución cubres ciertas áreas pero incomunicadas entre sí. Por ejemplo, yo la parte económica la puedo llevar por un lado la parte del roadmaps la puedo llevar por otro pero si luego quiero fusionar esta vista del roadmaps cuánto dinero me cuesta eso no porque son productos diferentes. Pues ya me ha respondido todo. Claro, son complementos que al fin mientras se hagan uso las cosas que hagan uso del core de Gira es decir, si porfolio estoy haciendo un cambio de la planificación y la inyecto de la nube del sandbox que da porfolio a la vida real de las issues lógicamente eso sí que lo va a disfrutar Tempo pero todo lo que sea lo que yo haga en el sandbox de porfolio por ejemplo y lo deje ahí eso no lo ve nadie más que porfolio. De hecho, una de las peticiones que podéis votar si queréis el roadmaps de Atlassian es público una de las peticiones que hay abiertas y que creo que aquí todos hemos votado es que porfolio cuanto antes incorporo en API porque a día de hoy porfolio no tiene API igual que Gira la tiene porfolio no tiene API entonces cualquier cosa que quieras intentar hacer pues no se puede. Bueno, me dicen que debemos de cortar perdonad, muchísimas gracias. Perdonad a los que nos habéis hablado yo pensaba que iban a salir más preguntas pero también tenemos que ir cortando porque nos hemos ido un poco en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ya para terminar dos cosas nada más. Una, dos disculpas. Una, por lo que hayamos podido fallar hoy porque es nuestro primer día en este nuevo contexto y bueno, pues también ha sido complicado el adecuarnos a esta estructura nueva. Hemos tratado de hacer todo lo posible. La segunda, muy directa y es que no hemos podido tener Wi-Fi porque ha habido un fallo ajeno a nosotros. Teníamos Wi-Fi contratada, una Wi-Fi personal para disfrutar durante el evento pero precisamente hoy me lo ha dicho Daniel antes que lo comentase y se me ha olvidado. Parece que había un problema con el servidor y no ha habido posibilidad de arreglarlo con lo cual la Wi-Fi que había pues no hay. Esta Wi-Fi que aparecía aquí tan mona en vuestra acreditación pues evidentemente os ha pasado lo que a mí que cuando he puesto Dios no aparece nada. Así que disculpad. Y en tercer lugar muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. En breve contactaremos para saber vuestra valoración. Esperamos que hayáis disfrutado. Esperamos que hayáis sacado cosas en claro. Que hayáis podido aprovechar la información de toda la jornada. Y por supuesto a partir de ahora empezamos a pensar en el Enterprise Day del año 2017. Todavía no tenemos muy claro si será primero Madrid o Barcelona pero habrá Madrid y Barcelona. Os esperamos a muchos en el Summit y por supuesto a partir de dentro de dos minutos pues estaremos a vuestra disposición para contactar dudas, reuniones que queráis para poder profundizar en cosas que ya vamos ya hemos hablado aquí. Quiero dar las gracias también están por allí han estado con nosotros a Raymond a Tom a Vlad por supuesto que siempre nos acompaña en todos los eventos muchísimas gracias Vlad y a todos vosotros pues como he dicho muchísimas gracias por venir y nos vemos próximamente en un evento como este y espero que a muchos de vosotros el 15 de diciembre en nuestra sesión especial de Data Center por la mañana de 9, 9 y media a 11 donde os podremos contar todo lo que necesitáis relacionado con Data Center y poder ver si realmente puede encajar dentro de vuestra estrategia. Muchísimas gracias y hasta el año que viene en el Enterprise Day. Gracias.